Esta publicidad es pagada. Esta es la entrevista, ya me tomé las huellas y todo eso, pero me falta hacerme ciudadano porque yo pensé que siendo ciudadano le podía hablar más fácil. Es más rápido, pero como reciente permite, podría arreglar también a tu esposa. Entonces, tráeme el acta de nacimiento de usted, tráigame el acta de nacimiento de ella, el acta de matrimonio. ¿Usted ha sido casado anteriormente? Sí, soy viudo. En el 2006 me mataron mi esposa original. Ok, entonces voy a iniciar, por favor, el acta de defunción. Y su esposa con la que estás ahorita, ¿ella también ha sido casada anteriormente? Sí, pero en México fue casada hace también muchos años. ¿Y ya se divorció? No, pues es viuda también, su esposa murió. Ok, entonces voy a iniciar las dos actas de defunción, la del esposo de su esposa y la de su primera esposa. ¿Nomás fuiste casado una vez antes? Vale. ¿Nomás fuiste casado una vez antes? No, pues antes fui casado, pero fui divorciado hace un mes de 78, 79. Ok, voy a iniciar el acta de divorcio y el acta de defunción de parte suya, ¿ok? Ajá, ¿y de ella? ¿De ella solamente fue casado una vez antes? Pues se me hace que también tiene un divorcio de ella anteriormente. Bueno, si también fue casada dos veces. Y luego después se casó y se le murió su segundo esposo. Ok, entonces necesito el acta de divorcio y la defunción. Ok, entonces, ¿y sí podremos tramitar ya su arreglo? Claro que sí, no tienes que esperar a hacerte ciudadano americano, hay que empezar de una vez. Ok. Los papeles, si va a tardar mucho en conseguirlos, se los pueden mandar por correo electrónico, pueden tomarles fotos y se las mandan, así llega más pronto, ¿ok? Mire, déjenme investigar todo esto y cuando ya tenga una seguridad de lo que usted me está diciendo, yo me presento con usted inmediatamente, ¿cómo la ve? Perfecto, así la hacemos, señor. Bueno, muchísimas gracias por su atención, ¿eh? Igualmente, gracias, que le va bien. Esta publicidad es pagada. El abogado Manuel Solís estará contestando preguntas de inmigración de lunes a viernes a las 12 del día para escucharlo en vivo. O pueden hacer su pregunta al 713-277-7857. Suscríbete a nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y Twitter. O puede vernos a través de nuestra página web www.manuelsolislive.com.